hola hola amigas cocineras comadres cocineras aquí estamos otra vez hoy el día de hoy voy a hacer una receta que voy a tratar a ver si me queda voy a hacer unas empanadas de cajeta y de piña y para esto voy a necesitar harina todo propósito voy a necesitar dos barritas de mantequilla y una leche una carnation leche condensada voy a necesitar 33 tazas de harina las dos barras de mantequilla y la carnation esto lo voy a ahorita ya lo voy a empezar a revolver y a batir la harina con los dos ingredientes miren pues ya revolví la masa con la mantequilla y la carnation así me quedó la masa pero como la moví mucho y lleva mucha mantequilla la voy a poner unos 15 minutos en el congelador para que se haga durita la voy a poner en esta bolsita de plástico y la voy a poner el congelador y ahorita la saco para extenderla bueno mientras que está la masa yo aquí voy a hacer la jalea de piña pero yo lo hice de una latita de piña utilice esta lata de la piña sólo la corte en cuadritos y la puse aquí a este le voy a agregar más o menos que viene siendo arriba de media taza de azúcar para hacer el caramelizado de la piña y también le voy a poner un poquitito de canela polvito de canela esa según ustedes gusten ponerlo y la tengo en la lumbre este esto hasta que ya esté como caramelizado para ponerle va a ser el embutido de la empanada que voy a hacer de piña y ahorita seguimos bueno ahora sí hasta que mi masa de congelador aquí la tengo voy a poner un poquito de harina aquí porque aquí es donde lo voy a extender para sacar las empanadas y ustedes disculparán no tengo un medidor para medirlas pero voy a usar este vaso para hacerle así y así sacar la medida de cada empanada aquí está la vermelada que me salió miren de la piña esta es y así lo voy a estar echando con la cuchara nada más y también la cajeta esta es la que voy a estar utilizando aquí también ya tengo mi charola con papel encerado para poner las empanadas y ya seguimos con el proceso de la masa como les dije voy a proceder a extenderla un poquito bueno un poquito no un muchito voy a extender la masa para que agarre él como una tortilla para poder sacar las medidas de la empanada y aquí tengo mi palote esto va a ser así no que no quede muy gruesa ni muy delgadita para que se alcancen a cocinar y ahorita que les tienda ahorita les muestro para empezar a sacar las medidas ahora sí ya extendí mi masa voy a proceder a comenzar a cortarla a comenzar a cortar las porciones con el vaso como les dije esto va a ser así así nos voy a ir cortando pegaditos para no desperdiciar tanta masa así más o menos todas hasta que termine y ahorita les voy a ir poniendo aquí ya la la porción del de la piña bueno ahora sí ya vamos a ponerle aquí en una orillita la jalea de la piña y así le voy a ir poniendo a todas las que quiera yo de piña en las que quiera de de cajeta y ahorita les muestro cómo es que las voy a ir cerrando bueno miren aquí ya está la piña como les dije nomás le voy a poner así poquita agua para que pegue y voy a agarrar la tortillita así de un lado y del otro y la voy a levantar y la voy a pegar es una empanada bien chiquita pero como les dije nomás estoy calando si me salen o ya comienzo a hacer unas más grandes y yo al parecer pienso que si me van a salir miren aquí nomás les sellas con el tenedor las orillitas y ahí estamos miren así así está la empanada aquí la voy poniendo en la charola creo que no no voy a hacer las de las de cajeta porque la verdad la cajeta no la tengo congelada y se derrite fácilmente y se le sale todo yo creo que esas las voy a dejar con el bueno así voy a hacer todas y ahorita les enseño ya cuando ya tengo el oven precalentando a 350 para ahorita que ya las tenga ya nomás las meto ya bueno ahora si miren aquí están ya las empanadas ya las tengo listas voy a proceder aquí ya batí un huevo con la yema y la clara y voy a comenzar a ponerles aquí encima a mis empanadas y encima eso se me se le salió la comida de esa empanada que la cajeta es muy difícil de que se le quede por eso ya no hice creo que nomás hice como tres de cajeta la verdad yo ni la recomiendo a menos de que tenga la cajeta en el freezer que esté bien 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 dura ahí sí se la recomiendo pero menos yo creo que no miren así y las voy a meter al oven por aproximadamente de 25 a 30 minutos deben de estar listas y así van a quedar las empanaditas a estas ahorita le voy a poner una rociadita de azúcar encima esta se le va a pegar porque tienen el huevo les voy a poner azúcar encima miren miren que brillosita se están quedando y como les dije le voy a poner un poquitito de azúcar vamos para que estén bien rico va a poner una rociadita a todas las azúcar encima de azúcar ya tienen de más pero yo todo estoy poniéndole más poquito más no le voy a poner algunas no le voy a poner a todas mira y ahora sí como les dije le voy a poner al oven por 25 o 30 minutos más o menos y ahí seguimos bueno ahí quedaron las empanadas no sé si pues como fue la la primera vez, era calarle, ojalá que les haya gustado el video y le den like, se suscriban y gracias por ver mi receta, bye, besitos.